Este miércoles el jefe del ejército, el general Julio César Avilés, brindó una conferencia ante algunos medios de comunicación para hablar sobre las actividades del 40 aniversario del ejército. El general Avilés alegó que existe una presunta campaña de desprestigio para presionar al ejército a pronunciarse sobre las causas de la crisis nacional y sorprendió a la opinión pública cuando dijo que en Nicaragua no existen fuerzas paramilitares, a pesar de que todo el mundo ha visto las brutales operaciones que lanzaron estos grupos paramilitares en coordinación con la policía en la operación limpieza contra Carazo, Masaya, Managua, Ginoteca, Chontales y otros departamentos del país. Para analizar las implicaciones que tienen esta declaración del jefe del ejército sobre los paramilitares, nos comunicamos vía Skype con el general en retiro Hugo Torres. Gracias por estar en este programa. Buenas noches, Carlos Fernando. Al ejército de Nicaragua se le ha reclamado que desarme a los paramilitares, no ha habido respuesta, pero hasta ahora el jefe del ejército alega que no hay fuerzas paramilitares en el país. ¿Cómo se puede interpretar esta declaración? Como extraña, en primer lugar. Lo dice 15 meses después de que comenzó la masacre a partir del 18, 19 de abril del año pasado. Pero además de eso, paramilitares o para policiales no es lo sustantivo. Llamémoslo para policiales, si es que no queremos entrar en disquisiciones técnicas sobre lo que es paramilitar o lo que es para policial. Lo cierto y lo importante es que aquí ha habido grupos irregulares, al margen de la ley o actuando en contra de la ley, al amparo de la impunidad, asesinando, secuestrando a personas, reprimiendo a la luz del día, a lo ancho y largo del país, en complicidad con la policía del régimen, es decir, con la policía orteguista. Eso es lo importante. No tanto entrar en disquisiciones de si son paramilitares o son para policiales. Ahora, en el plano declarativo, al menos, el Ejército había mantenido una suerte de neutralidad sobre este tema. Ni siquiera se había pronunciado. Pero al hacerlo de esta manera ahora, ¿significa esto que está tomando partido? ¿Es esto un alineamiento político? Se presta muchas interpretaciones y me parece que negativas para la credibilidad y para el prestigio del Ejército. El Ejército en el pasado era la institución más respetada posiblemente y más creíble si nos quedamos por las encuestas que a lo largo de los años se venían realizando. Hoy por hoy esa respetabilidad, esa credibilidad está sumamente erosionada. Y con estas declaraciones creo que se ha erosionado aún más. Da la impresión de que la jefatura del Ejército no estuviera haciendo la lectura correcta de lo que ha venido ocurriendo a lo largo de estos quince meses. Y que, por el contrario, se sumara a la opinión de que aquí quienes han actuado en contra de la ley son los ciudadanos, es decir, la mayoría de la población. Creo que son desafortunadas estas consideraciones por parte de la jefatura del Ejército. El jefe del Ejército sostiene que la institución sólo se rige por lo que manda la ley y la Constitución. Pero el artículo 95 de la Constitución, que está dedicado al tema del Ejército y la defensa, dice textualmente, no pueden existir más cuerpos armados en el territorio nacional que los establecidos en la Constitución, ni grados militares que los establecidos por la ley. En otras partes del articulado se define a estos cuerpos como el Ejército y la Policía Nacional. Ahora, al existir los paramilitares y contradecir este artículo, ¿obligaría eso al Ejército a actuar o tendría que ser el presidente el que le indique al Ejército que debe hacer cumplir este artículo constitucional? Tengo dos comentarios al respecto. Uno, que si han venido actuando contra grupos armados en las zonas montañosas y del campo de Nicaragua, es decir, grupos irregulares, ¿por qué no tendrían que hacerlo contra grupos irregulares en las zonas urbanas? Si la única diferencia es que en un caso hay árboles y ríos y en el otro caso hay calles y carros y edificios. Pero son grupos irregulares actuando en contra de la ley y al amparo, repito, de la impunidad que les da quienes les ordenaron organizarse y quienes han dado las órdenes de actuar en contra de la población. La Constitución es clara, es clarísima, en lo que acabas de decir, para no repetirlo, ¿no? El Ejército está obligado a actuar en contra de grupos que estén al margen de la ley. Si no lo hace la policía, que es la obligada en primera instancia a actuar, está en la obligación el Ejército de hacerlo. No puede cruzarse brazos y permitir que estos grupos siembren la muerte, el crimen, el caos en las calles del país, como que si no estuviera pasando nada. Creo que es obligación del Ejército. Pero además de eso yo iría un poco más allá. El Ejército está obligado constitucionalmente a la defensa de la soberanía, de la integridad territorial, del espacio aéreo, del espacio marítimo. Y cuando hablamos de soberanía no debemos circuncribirnos estrictamente a este espacio terrestre, aéreo y marítimo, sino al concepto fundamentalmente político de lo que es la soberanía. El soberano, que es el pueblo, está siendo agredido. El golpe de Estado que se ha venido dando aquí por parte de quienes usurpan el poder en contra de sus mandantes, que es el pueblo, es una realidad. Y en consecuencia el Ejército debía de haber actuado ya desde hace rato. Todavía está a tiempo. El general Avilé alega que al poner este tema en el debate de la opinión pública, el Ejército está siendo objeto de una campaña, dice él, una campaña brutal de desprestigio cuando se le emplaza a confrontarse con lo que dice la ley y la Constitución. ¿Cómo se discuten estos temas a lo interno del Ejército? Bueno, vos perteneciste a esa institución durante más de una década. ¿Esto lo decide estrictamente el jefe del Ejército o es algo que se debate dentro del Consejo Militar, el posicionamiento de la institución? Bueno, recordemos que el Ejército es una institución no deliberativa. No deliberativa, el Consejo Militar ya, menos que discutir, recibe la información de parte de la comandancia para todo el quehacer del Ejército, inclusive para el nombramiento a los nuevos comandantes en jefe. Y si tienen alguna observación, los miembros del Consejo Militar la hacen saber, pero sin que eso signifique un debate abierto al respecto. Creo que esta posición de victimizarse, apareciendo ahora como que están siendo agredidos por una campaña brutal, no le luce a una institución que por su naturaleza está llamada a ser muy seria, muy profesional y muy apegada a la Constitución y a los intereses de la población. Creo que las víctimas aquí las conocemos, son 326 asesinados según la CIDH, más de 2.000 heridos, cientos de prisioneros, decenas de miles de exiliados forzados, muchos secuestrados, algunos tantos desaparecidos, la economía destruida. Creo que sabemos quiénes son las víctimas, ahí no hay dónde engañarse. Por eso es preocupante que no estén haciendo la lectura apropiada de la realidad en la Jefatura del Ejército. ¿Cómo ves la actuación del Ejército al futuro en esta situación de incertidumbre que vive el país, de represión e incluso de un posible agravamiento de la situación nacional? ¿Alguna gente dice que con esta declaración del general Avilés prácticamente está comprometiendo y subordinando la institucionalidad del Ejército a los intereses políticos del presidente? ¿Hay otra gente que considera que el Ejército tiene una reserva institucional y que podría jugar un rol estabilizador en una situación de crisis? ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que la mayoría de la oficialidad del Ejército ha de estar preocupada por lo que ha venido ocurriendo en el país y que ha de estar preocupada por el descrédito en que ha venido cayendo la institución precisamente por su inercia, por su inmunismo frente a los acontecimientos. Y además han de estar preocupados los oficiales porque están en riesgo sus fondos de pensiones, sobre todo si son sancionadas las altas autoridades del Ejército. A mí me dio la impresión en un principio, en esta comparecencia entre los directores de medios de comunicación de la Administratura del Ejército, de que más bien iban a tratar de manejar un discurso que lo acercara un poco a las posiciones de la ciudadanía, al sentimiento de dolor a producto de esta tragedia de la ciudadanía, a que se comparecieran un tanto de este dolor de las madres, de los familiares, de los presos y de los asesinados y que, en consecuencia, esto le acarreara una impresión positiva al interno del país y hacia el exterior también. Pero de pronto, con el tema de los paramilitares, cambió de rumbo la comparecencia, hubo exabruptos, un discurso muy fuerte, un tanto altisonante, cuando estos son momentos en que una jefatura de una institución como el Ejército debería de ser muy prudente, debería de mantener un grado de tranquilidad para no asustar y para hacer creer que efectivamente el Ejército, equivocados o no, han venido procurando estar al lado de la población a la que se deben, porque todos los militares, al igual que cualquier otro funcionario, se deben a la población, son funcionarios públicos. Por eso te decía al principio que si vamos a hablar de soberanía, el primer concepto de soberanía, el más sublime, es la defensa de la población. Ahí radica la soberanía. Entonces, sí. No, volvamos al tema de fondo de los paramilitares para cerrar un poco esta conversación. Si el presidente Ortega no le ordenará al Ejército que los desarme, y el general Avilés está diciendo que no existen los paramilitares, por lo tanto tampoco los va a desarmar, ¿cómo puede el país resolver este problema? ¿Quién va a desarmar y desmantelar a los paramilitares? Yo creo que tendrá que ser tarea acompañada por la comunidad internacional. Si pretendemos que se desarmen estos paramilitares y que los que hayan cometido crímenes se pongan a la orden de las autoridades de justicia, va a ser muy difícil hacerlo en este momento, en este marco, con este gobierno, con esta fiscalía, con estos jueces. Va a ser sumamente difícil, por no decir casi imposible. Ahí habrá que convocar al acompañamiento internacional de Naciones Unidas, de la OEA, de la Unión Europea, para que ayuden al desarme de estas fuerzas que, por cierto, en el transcurso de los meses fueron convertidas de fuerzas armadas al servicio del imperio en policías voluntarias. Es decir, desde el momento en que los asimila ya la policía como tales, ya usan el uniforme de la policía, ya no usan la camiseta verde o la camiseta azul del día que usaban, y se vuelve un poco más complicado identificarlos. De todas maneras, los órganos de la inteligencia policial, como los órganos de la inteligencia del Ejército, saben quiénes son estos paramilitares. Perfectamente bien. Gracias, General En Retiro, Hugo Torres. Seguiremos hablando sobre este tema con la socióloga Elvira Cuadra, investigadora en temas de seguridad. Hola a todos, soy Camilo Egaña, es el Nen Español. Les sugiero, les recomiendo, les pido por favor que se suscriban al canal Confidencial NIC en YouTube. De esa manera se rompe el muro, el dique, evitan los zarpazos de la censura. Es lo menos que se puede hacer, ¿vale? ¡Suscríbete al canal!